Las autoridades del Ministerio de Salud, Minsa, efectuaron la inauguración de un nuevo y equipado taller de mantenimiento del Silais Ginoteiga en el Hospital Victoria Mota. La obra cuenta con un área de electromagnética y de refrigeración, la cual tuvo una inversión de más de 4 millones de Córdobas. El día de hoy está ratificándose el compromiso de nuestro gobierno de mejorar las condiciones de las unidades de salud. Y esto va desde el mantenimiento en las unidades de salud, el mantenimiento a los equipamientos. Es un sueño alcanzado. Aparte de ello, no solo es el edificio, sino también la formación técnica, la capacitación que la está impulsando nuestro gobierno y el equipamiento. Vamos a tener todas las herramientas necesarias para poder llevar adelante las diferentes actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en nuestro hospital. La idea de esto del taller es tener infraestructura, equipamiento y el talento humano para dar las respuestas ante lo que es el equipamiento de un hospital, que esto demuestra lo que es la organización y planificación del Ministerio de Salud, porque estamos proyectándonos a futuro. Sabemos que hay millones y millones de inversiones en hospitales nuevos, en equipos nuevos, pero también esto debe ir de la mano con lo que es el mantenimiento de toda esta inversión. Este taller viene a fortalecer la calidad del servicio de los sistemas de salud en los distintos hospitales que posee el departamento de Ginoteca. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.